Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro programa, Salvese Quien Pueda, que el Salvador está viniendo desde Bangkok, Tailandia. Hola, buenas noches a todos. Salvese Quien Pueda desde Bangkok. Así es, señores, este es el último programa del 2022, Salvador. Así es, el último programa del 2022 de Salvese Quien Pueda, estamos ya a pocas horas de festejar el nuevo año. Nosotros, por este medio tan buscado, tan apreciado, tan querido, por mucha gente, le queremos enviar unos augurios de feliz año nuevo, de un próspero año nuevo 2023. A toda nuestra gente, nuestros amigos, nuestros seguidores. Entonces, esperamos que el próximo año, 2023, sea un año de mucha salud, muchos éxitos, mucha alegría. Sobre todo, mucha paz y tranquilidad para la República Dominicana. Déjame excusar, estoy ahora con un poco afónica, no sé qué pasó, pero bueno. Quiero también saludar desde aquí, desde Bangkok, a nuestra amiga, Judica Nela, Salvador, que está de fiesta de cumpleaños, estuvo ayer de cumpleaños para ella. Nuestras felicitaciones. Sí, felicidades a ella, como la llamo yo, Caquito Rubio. Y felicidades, nosotros, yo quiero saludar a través de Sálvese Quien Pueda, me tuve que poner mi lente. Son muchos, trataremos de saludarlos todos, comenzando por el padrino de este programa, de Sálvese Quien Pueda, que es mi amigo, mi hermano Franklin Martínez, una gran persona, de verdad, una gran persona. Así es. Al alcalde, mi ahijado de Boca Chica, Fermín Brito, tengo que mandarle un saludo muy especial, Lucía, nosotros, de Sálvese Quien Pueda, un saludo muy especial a Abel Martínez, que es nuestro seguidor, que es el síndico, el alcalde de Santiago, que, a dicha de todo, de todo, hasta de sus oponentes, es el mejor alcalde de los últimos 50 años de la República Dominicana. Así que, un saludo muy especial a él. También quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo, el ingeniero Hipólito Rivas, a María Castro, mi hermana, la vice. Que ya está en Santo Domingo, y no me ha llamado, que no se preocupe. Ya regresó en Santo Domingo, un saludo muy especial a ella, un saludo muy especial a María del Pilar, a Maripili, se llama, ¿no? En Nueva York. Perfecto. Yudí Canela, ya la hemos mencionado. A Ramírez. A Israel, Ismael, perdón, Ismael Ramírez, un saludo muy especial a él, nuestro flamante amigo, un saludo muy especial también a Regino, Regino Contreras, que es un gran vecino, muy buen vecino, diría uno de los mejores vecinos que tenemos. Un saludo muy especial también a Papo Zapata, Francisco Papo Zapata. El regidor. El regidor, presidente ahora del PLD de Boca Chica. Y vicepresidente del movimiento. Pero sobre todo, sobre todo, vicepresidente, en este momento presidente en funciones del movimiento Acción Social por el Desarrollo Nacional. Y a propósito del movimiento, quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros coordinadores y miembros del movimiento Acción Social. Yo quiero decirle a todo el mundo, a través de este medio, que los miembros, los miembros de nuestro movimiento hicieron una pequeña recolecta junto con nuestro diputado, hay que decirlo. Y Papo también. Y Papo también se hizo una pequeña recolecta para entregarle algo en efectivo a algunos miembros de nuestro movimiento que tiene problemas económicos en estas fiestas. Ya pudieron alcanzar, que luego hablamos de eso, los dichosos bonos que el gobierno dio. Y bueno, exacto, luego hablaremos de los bonos, que otro disparate del PRM. Bueno, ya esto hablaremos luego en este mismo programa. Es decir, un saludo muy especial y felicidades especiales para el movimiento Acción Social. Así es. Antes de tú terminar con los saludos, yo quiero saludar desde aquí a mi amigo Marianito Rivera del programa La Voz de la Comunidad. Gracias. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para ti. De igual forma, Salvador, también a Xiomara, a nuestros colaboradores Vicenta de la Rosa y Narciso Nau, el profesor, que han sido unos tremendos colaboradores con nosotros desde aquí, desde el programa en Tailandia, que lo estamos realizando, Salvador, a través de la plataforma de la imagen satelital Canal 3 en Boca Chica, República Dominicana, a través de nuestro canal en YouTube, Sálvese Quien Pueda TV, y en todas las redes sociales, Salvador. Queremos recordarle, queremos recordarle que se suscriban a nuestro canal, Sálvese Quien Pueda TV. La suscripción es gratuita. No se le cobra a nadie. No se le cobra nada, no van a perder nada, no van a arriesgar nada. Además de ser gratuita, es anónima. O sea, los que se suscriben no son conocidos, no se puede ver el nombre de los que son suscritos, por si acaso, que alguien tenga miedo. Pero que se sigan suscribiendo. Y es de mucha importancia, porque eso nos va a dar más posibilidad, más fuerza, nos va a dar la posibilidad de llegar más lejos a todo el mundo. Antes del terminal, yo no quiero dejar de saludar, Salvador, a José de Sena, quien es el director de Recursos Humanos para él. Muchísimas gracias, porque cada vez, señores, que le escribo... Siempre está muy disponible. Siempre está muy disponible. Hay que reconocer. Muchísimas gracias, de verdad, por estar pendiente también a nosotros, y mandarnos nuestro saludo de felicitaciones en este año que ya finaliza. A pocas horas de finalizar este año 2022. Pues bien, Salvador, nosotros tenemos un pensamiento de un gran filósofo Platón, como siempre, donde él dice que el hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Es un gran pensamiento. Esto yo se lo quisiera dedicar a muchas personas. Yo no lo voy a mencionar el nombre. Pero eso es muy importante. Yo espero que esta persona que yo se lo quiero dedicar entienda que es para él. Es una persona de boca chica, no voy a decir más. Él me va a entender. Es una persona que es amigo mío. Así es. Entonces, por eso es que yo quisiera que él tome en cuenta ese pensamiento. Y reflexiones. Y reflexiones de Platón. Y reflexiones. Y reflexiones. Exacto. Vamos a seguir. Así es. Pues bien, señores. Miren, nosotros estamos... ¿En qué lugar nosotros estamos aquí de Tailandia, de Bangkok, Salvador? Nosotros en este momento estamos dentro del recinto de Siam Center, en un centro comercial muy grande. Nosotros el otro programa lo hicimos desde el otro lado de este mismo sitio. Sí. Y obviamente ahora lo estamos haciendo aquí. Nosotros habíamos registrado un programa aquí, pero no había salido bien. No. Lo habíamos cancelado. No se escuchó. Y ahora sí lo estamos haciendo desde aquí. Es un sitio donde hay cuatro líneas metros que ustedes pueden ver, que pasan por arriba. Hay un arbolito maravilloso. Hay un show musical preparado para estos días festivos. Sí. En este momento lo han suspendido un momento. Nosotros lo... Aprovechamos. Le hemos pedido, no, no, le hemos pedido que nos dejaran hacer el programa. Ellos fueron muy buenos con nosotros. Así es. Y nos dieron la posibilidad de que se pueda hacer el programa. Se pueda transmitir en vivo este programa. Exacto. Qué bueno. Y quedándonos también ahora en Tailandia, Salvador, y como estamos en épocas navideñas, nos han pedido, ¿verdad?, que hablemos un poquito de cómo es las navidades aquí en Tailandia, ya que nuestros compañeros en el programa pasado hablaron de las costumbres, de las tradiciones de otros países, principalmente el de la República Dominicana. Mirá. Aquí en Tailandia... Sí, aquí es muy... es diferente en cierta forma, en el sentido que obviamente es un país al 95% budista, por lo cual esta no es una fiesta de ellos, ¿no? Aún así, ellos la festejan como quiera, porque ellos la festejan como una fiesta de la amistad, como una fiesta de toda la cultura, de todas las religiones, porque tenemos que decir, Lucía, la religión de ellos y el pueblo tailandés, es un pueblo muy generoso, muy acogedor, muy amigable con todos los visitantes, con todos nosotros. Entonces, por eso ellos la festejan de manera similar, incluso intercambian regalos. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido regalos de unos amigos tailandeses, de nosotros, los hemos intercambiado también, y es una fiesta inclusiva para ellos. Entonces, ellos, esto es el único país al mundo, además, que festeja tres fines de años. Tres años nuevos, es decir, festejan el 31 de diciembre, que es el fin de año nuestro, digamos, del mundo occidental, vamos a decirlo así, 31 de diciembre. Pero festejan en febrero el fin de año chino. Así es. Dirán ustedes por qué el fin de año chino, porque el pueblo tailandés es originario de China. Entonces, se mudaron aquí a esta planicia, que hoy se llama Tailandia, y le pusieron el nombre, porque ellos son, se llaman Tai, la etnia, que hizo, que formó este maravilloso país. Y que se sepa que no han sido colonizados. Y no ha sido nunca colonizados, como ya lo hemos dicho. Entonces, volviendo a lo que festejan, el fin de año de ellos, el tercer fin de año, y es el más importante para ellos, porque el fin de año de ellos es a mitad de abril, se llama el Son Gran, y ahí lo festejan. Del 13 al 15. Del 13 al 15, son tres días de grandes fiestas. Ahí sí se paran, no trabajan las oficinas del estado. No hay escuela, no hay clases, ¿no? Y ahí se festeja. Les recuerdo que ellos están en su año 2000, o sea, el año que va a entrar nuevo, va a ser el 2655. No, 66. Exacto, 66, exacto. Entonces, 2566. Perdón, obviamente difícil está con esos números, pero recuérdense que esta civilización de ellos tiene mucho tiempo antes que la formación de la independencia de República Dominicana, o del descubrimiento, mejor dicho, de República Dominicana. Así es. Así que le hemos dado un pequeño pincel de esta cultura, que es una cultura milenaria, por lo cual nosotros estamos dando pequeñas informaciones, porque obviamente si no, había que dedicarle varios programas, pero más o menos para que la gente sepa de qué estamos hablando, más o menos. Me dice El Salvador que por qué entonces Bangkok, Tailandia, están iluminadas con tantos arbolitos, con tantas luces. Por eso es que ellos dicen que celebran la Navidad. Entonces, tú me dices que sí. Recuérdate, como yo te he dicho, que por su cultura, por su forma de ser, le encantan las luces y los colores. Entonces, tú puedes ver en Bangkok luces y colores encendidos durante todo el año. Obviamente los arbolitos y cierto tipo de luces, tú lo vas a ver en la festividad de Navidad y fin de año. Pero en sentido general, Bangkok es una ciudad muy colorida, muy llena de luces, porque ellos adoran esto, les encantan las luces. Ok, qué bueno. Bueno, señora, ahí está ya contestada la pregunta de nuestros amigos y colaboradores, Vicenta y Valvolo. Pues bien, Salvador, vamos. Sí, estamos en Navidad, pero como quiera vamos a hacer un recorrido por todos algunos acontecimientos que han pasado en República Dominicana y tocar algunos temas como, por ejemplo, los bonos. Ahorita estábamos hablando de los bonos que lamentablemente no llegan al pueblo que de verdad lo necesita, a la gente que de verdad lo necesita. Se habla de que ahora se aumentó a 5.550 millones de pesos los bonos navideños que el gobierno facilitó al pueblo, pero principalmente a sus funcionarios, porque muchos funcionarios de ese gobierno lo tomaron para hacer política. Muchos, unos 2.250 se tomaron para la comida cruda, cocinada, y otras, pero sí llegó a muchas personas. ¿Pero qué hacían algunos también funcionarios? Utilizaban esa cena navidaña para promocionar, Salvador, su candidatura. Aunque yo sé que eso se hace siempre, pero no me vengan a decir que es la Navidad del cambio. Sí, Lucía, el problema es que, como lo dije al principio, lamentablemente el PRM, el gobierno del PRM, últimamente no pega una. Yo diría que tiene mala suerte Abinadén, no lo sé. Lo invité a tirarse al mar de espalda, dice que para que tenga buena suerte. Yo lo invité ahora de fin de año. Además, Lucía, vamos a aprovechar para mandarle el saludo precisamente al presidente Abinadén, Luis Abinadén, que también ve este programa, aunque no lo crean ustedes, pero lo ven. Nosotros tenemos la prueba porque nos han dicho, gente de nosotros, de la Cámara de Diputados, que hay un toque de queda para ver este programa. No el mismo día, por eso que tenemos que mandarle un saludo muy especial al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el cual nosotros queremos agradecerle el apoyo de la Cámara de Diputados a este programa. Sálvese quien pueda. Volviendo a Abinadén, yo dije que sí, que aproveche ese fin de año, que vaya a la playa, cualquier playa, quizás hasta la de Boca Chica, si los tigres de ahí no lo vayan a atracar y todo. No se puede ir, no se puede ir. A tirarse de espalda para ver que tenga suerte. Nosotros le deseamos suerte. No somos mezquinos como mucha gente. Nosotros queremos que él logre mejorar la condición del pueblo de la República Dominicana. Así que nosotros sí le deseamos suerte al presidente Abinadén, aunque no estamos de acuerdo con muchas cosas, ¿verdad? Pero le deseamos suerte, le deseamos suerte que logre acabar con los apagones, le deseamos suerte que logre acabar con la delincuencia, le deseamos suerte para que logre acabar con los préstamos. Y le deseamos los préstamos, sobre todo, porque todavía sigue, todavía sigue. Los precios. No, los préstamos, se sigue cogiendo prestado, el último. Por ejemplo, ahora están, trataron de aprobar, ¿no? Bueno, trataron de aprobar que prácticamente se negocie la deuda interna, que son de unos 363 mil millones de pesos. Así es. La quieren negociar y emitir bonos soberanos. Es decir, esta deuda la compra otro país, inversionista. Por ejemplo, son 363 millones. Bien, yo le voy a entregar. Eso significa negociar la deuda interna para que la gente sepa de qué se está hablando, ¿no? Así es. Voy a negociar, la voy a vender, te voy a entregar, de esos 363 millones, te voy a entregar, supongamos, 300 millones, y yo me voy a ganar 63 millones. Me voy a ganar y la voy a cobrar yo. Nosotros creemos que no estamos de acuerdo con esto, porque esto es básicamente otro préstamo. ¿Dónde más al pueblo, Salvador? Otro préstamo. Y entonces ya se han conseguido, se han buscado muchos préstamos. Yo no entiendo si la economía está tan buena, si el turismo está tan bueno, que ahí nosotros lo tenemos, 7 millones de turistas. Tanto que promociona esto David Collado. Muy bien, pero el turismo, ¿qué está generando en este momento en la República Dominicana? Yo quisiera hacer esta pregunta a David Collado, quisiera sentarme con él a ver si pudiéramos tener una conversación. ¿Cuánto incide el turismo en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana? ¿Cuáles sectores se benefician realmente del turismo en la República Dominicana? ¿El tipo de turismo es realmente el que le conviene a la República Dominicana? Yo creo que no. Y nosotros hemos explicado varias veces esto, porque nosotros no somos los que estamos acostumbrados a criticar y punto. Así es. Nosotros criticamos con base, con fundamento. Y explicamos por qué criticamos y cuál sería la solución. La solución. Lamentablemente... Según tú, para que la República Dominicana pueda recuperar lo que es su economía, ¿qué le serían las recomendaciones que tú darías ahora en este 2023? Lo primero, yo le recomiendo al presidente Abinader de cambiar su equipo financiero, porque no sirve. ¿Y qué se tendría que hacer? Lo están engañando, ¿verdad? Lo están engañando. Y están haciendo los intereses solamente de un grupito pequeño. Lo primero es reducir los impuestos, poner algunos sectores free de impuestos, o sea, libres de impuestos. Fomentar las empresas. Tú viste aquí, Lucía, que hay muchas fábricas de textiles. Aquí en Tailandia hacen su diseño y producen su propia moda. Hay montones de moda. Si se hace esto, se aumentaría mucho la ocupación, ¿no? Tendríamos muchos microempresarios, muchos empleos. Y más generación de empleos. Y mucha generación de dinero, además, porque no son zonas francas que venden cosas caras, pero allá en República Dominicana le pagan miseria a los empleados y pagan muy poco impuesto también. Casi la mayoría son libres de impuestos. Casi no, casi no pagan nada. A muy bajo interés en los bancos, para que se incentive la producción, promover los mercados en todas las grandes ciudades, mercado nocturno, para que estos mercados nocturnos atraigan el turismo. Resolver el problema de la delincuencia sirve también para atraer mejor turistas de mejor calidad. Y sobre todo, sobre todo, atención, para que el turista de mejor calidad pueda salir de las grandes cadenas hoteleras y gastar dinero fuera. Porque en ese momento, el turista bueno está trancado en lo que es un resort. No sale afuera porque primero riesga que lo maten, que lo atraquen, que lo roben, que lo engañen, etc. Y entonces, el pueblo de abajo no está teniendo este beneficio del turista. Como por ejemplo lo tienen aquí, porque aquí, por ejemplo, el turista puede salir. Hay turistas que van en los grandes hoteles, pero también hay turistas que van en apartamentos, en hoteles más baratos, en hosteles. Y salen afuera todos los días, toda la noche. Y gastan dinero porque tienen cómo gastar dinero en zona segura, tranquila, precios buenos y cosas atractivas. Como tú viste, la moda es muy explotada aquí. Y quien no conoce Tailandia no se imagina que aquí, a nivel de moda, vale la pena. Es uno de los productores más grandes, diríamos casi, del mundo. Salvador, mira, nosotros ahora nos vamos a ir a unos consejos comerciales y en breve regresamos con este tema que es importantísimo, que en República Dominicana se puedan desarrollar lo que son los mercados nocturnos para ayudar a esos microempresarios y a esos trabajadores ambulantes que no se pueden emplear porque el gobierno no puede emplear a todo el mundo. Entonces vamos a la Cámara de Diputados y a D.P. Wolf ahora mismo. Adelante, Máster.